¡Hola! Eso te iba a decir yo, si ya está terminado No, 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 no Vale A ver No, 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 no No, no, no Vale No, no, no Vale No, no, no No, no, no No, no 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 Eh, vale. Eek. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, vale No, no, no Gracias. 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 El azul Y necesito el templo Prosperity Suscríbete Vale. 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 Ahora sí, vamos a tirar por aquí. Vale. 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 Y ya está.